Hola a todos nuevamente, bienvenidos a Ontología Digital Open Source. La última vez quedamos con esta pantalla de inicio del BlueSkyPlan. Vamos a partir con el modo de visualización del BlueSkyPlan y vamos a ir avanzando en términos de complejidad en la medida que vayamos entendiendo de qué se trata esto. Para que ustedes sepan, el archivo que abre por excelencia el BlueSkyPlan es el archivo DICOM. El archivo DICOM es el archivo, digamos, en bruto que se obtiene a partir de un escáner radiológico dental y médico también, pero en este caso dental. El archivo radiológico DICOM no puede venir en ningún otro formato que no sea ese. Si viene comprimido o si viene con un previsualizador el BlueSkyPlan no lo va a reconocer y no lo va a abrir. Por lo tanto, debemos solicitar a la persona que opera nuestro escáner o la persona que tiene o la clínica radiológica donde vamos a solicitar el examen de nuestro paciente que lo envíen en formato DICOM. Muy importante, no otro. DICOM, tal cual como sale de la máquina. ¿Cómo vamos a abrir esos archivos? La primera opción es tomar el archivo DICOM y arrojarlo acá en la pantalla. Eso va a provocar que el software intente abrirlo por omisión. La otra opción es que este botón que aparece acá arriba al costado izquierdo superior que es una carpeta con una flecha hacia arriba de hecho si ustedes se posicionan sobre va a aparecer comenzar desde exportación TC o sea tomografía computada del paciente y entre paréntesis aparece DICOM. La otra opción es que nos vayamos a la barra de más arriba y donde aparece archivo hacer clic, nuevo proyecto y comenzar desde la exportación TC del paciente entre paréntesis DICOM y aparece el atajo en el caso de MAC, comando N. ¿Ok? En este caso lo vamos a hacer desde el botón que aparece en el software en este caso ya está seleccionado donde yo tengo mi escáner y si ustedes se fijan va a aparecer que dentro hay una carpeta con un número luego otra carpeta con otro número y luego si lo extiendo van a aparecer todos estos números que vienen con .dsm Estos son archivos DICOM Esto corresponde a todos los cortes radiológicos que hizo el escáner Yo puedo previsualizarlos incluso ¿Se fijan? Y esto es lo que tenemos que abrir Yo puedo seleccionarlos todos y abrirlo abrir uno, abrir la carpeta donde están contenidos abrir la carpeta que contiene todo el resto o abrir la carpeta principal Da igual En este caso yo voy a apretar esta carpeta la principal IMG Data Voy a apretar OK Y el software automáticamente va a detectar el escáner Va a detectar la información completa armada y con el nombre del paciente Toda esta información está contenida en el software O sea, perdón en los archivos DICOM Cuántos cortes son Cuál es el área que corresponde a cada corte Si yo tengo varios pacientes en la misma carpeta me los va a separar por paciente En este caso hay un archivo erróneo dentro de la carpeta y aparece con el nombre del paciente por separado Pero si yo tuviera más pacientes me los iría separando y yo podría seleccionar solo el paciente que estoy interesado O sea, ni siquiera tengo que buscar los DICOM por separado correspondientes a un solo paciente De hecho, también muchas casas radiológicas los separan por escáner maxilar y escáner mandibulares El software también me los va a separar si la clínica radiológica o el escáner radiológico que yo tengo me los separó y me va a marcar que aquí corresponde cada uno En este caso este es el que estoy interesado Apretamos OK y me va a arrojar una vista previa en la cual van a aparecer diferentes vistas de el escáner que quiero abrir Esta rueda azul que está alrededor del área del escáner sirve para poder cambiar la orientación de mi escáner con lo cual va a cambiar la orientación con la que se va a exponer la información en el software una vez que abramos el archivo y también puedo controlar el área que voy a exponer Esto, por ejemplo en caso que yo tuviera un computador que no tiene todas las capacidades necesarias para poder correr de la mejor forma por ejemplo que tuviera poco RAM o que tuviera una tarjeta de video no muy buena yo puedo disminuir el área de visualización con lo cual va a disminuir la cantidad de información dentro del software y voy a exigirlo menos a su vez puedo cambiar la forma de visualización para poder entender mejor qué es lo que estoy cortando o qué es lo que estoy girando también lo puedo hacer de manera manual por los diferentes números y las diferentes vistas voy a darle ok y acá está mi software en modo visualización mostrándome diferentes cortes y una representación vamos a partir de lo más básico las vistas que nos va a ofrecer el Blue Sky Plan primero tenemos un corte transversal acá al centro este corte transversal que yo lo puedo manipular con esta línea o sea con esta barra perdón es un corte transversal completo que se que la altura a la que yo estoy aparece reflejada a través de esta línea azul ¿se fijan? a esta altura yo estoy en el maxilar a esta altura yo estoy en la mandíbula maxilar mandíbula maxilar mandíbula luego ustedes van a ver que aquí en el corte transversal se dibuja una curva esta curva en gris es un recorrido del maxilar que me ofrece el Blue Sky de manera automática en modo visualización yo no lo puedo editar si le puedo indicar que es lo que quiero ver mandíbula o maxilar en este caso maxilar y la línea en la curva se dibuja de manera automática a través de esta línea va a circular estas líneas que están acá azul amarillo y rojo que van a reflejar esta ventana de acá que es azul que es este corte de acá la línea amarilla si se fijan acá esto está de color amarillo esta regla está de color amarilla que es el corte de aquí y esta línea roja que está acá que es finalmente esta están separadas por un milímetro cada una si ustedes se fijan acá dicen menos un milímetro cero milímetros un milímetro o sea cada línea está separada de la otra por tres milímetros o sea por un milímetro si yo muevo esta barra que está al costado de la primera ventana se van a fijar que las tres barras circulan a través de la curva dándome cortes transversales de esa zona en cada parte de la curva con lo que yo puedo visualizar en la primera ventana las diferentes estructuras anatómicas que van a aparecer y así puedo recorrer el maxilar o la mandíbula de manera completa finalmente esta área que estará presente en la primera ventana puede ser manipulada para presentar mayor información corriendo estos círculos que se encuentran al terminar la curva puedo tener más información el corte el ancho del corte estará dado por esos circulitos de color amarillo luego tenemos esta línea verde esta línea verde que tiene una flecha yo la puedo girar y si se fijan en la tercera ventana cuando yo manipulo la línea verde cambia lo que está exponiéndose esa línea verde es un corte tangente a la curva y yo lo puedo girar en 360 grados por ejemplo si yo me posicionara sobre un diente digamos este molar y yo quisiera analizar y yo quisiera analizar esta lesión la furca en 360 grados yo lo puedo hacer girando la línea de la tangente se fijan a su vez si yo estuviera viendo un implante por ejemplo podría evaluar la distancia a las diferentes estructuras anatómicas en 360 grados para asegurar un correcto posicionamiento en el panorex esta ventana también aparecen los tres cortes que estamos viendo desde provenientes o reflejados en la primera ventana si yo muevo la barra del lado derecho de la primera ventana no solo va a recorrer la curva que yo dibujé sino perdón que el software me ofreció sino que además va a recorrer el panorex permitiéndome visualizar en qué a qué nivel estoy si se fijan acá abajo hay una representación de todos los cortes o del del escáner completo y es susceptible a poder ser girado estudiado analizado tridimensionalmente yo puedo cambiar la densidad de lo que me está mostrando en este caso hueso si yo quisiera ver los dientes puedo hacerlo modificando la densidad de lo que me muestre y si yo quisiera ver tejido blando que en este caso no alcanza a aparecer en mayor grado pero lo puedo hacer también acercándome más hacia el principio también lo puedo hacer a partir de los modos predeterminados que están en esta barra que está al costado izquierdo inferior por ejemplo poniendo hueso me va a aparecer lo que el software interpreta como densidad de hueso o diente lo que el software interpreta como densidad de diente en este caso lo vamos a dejar en hueso esta misma ventana también está al costado derecho de la ventana de visualización entry acá en esta pequeña calaverita yo la aprieto si me voy a ajustes previos me va a ofrecer todas las posibilidades de visualización la calidad con la que quiero verla por ejemplo si quisiera ver hueso ya está pero me lo va a cambiar para una perspectiva diferente si quisiera verlo como una representación radiológica lo puedo hacer también por ejemplo si quisiera ver estructuras que están desarrollándose al interior lo puedo hacer con esa visualización y hay un sinnúmero más en este caso nos vamos a quedar con hueso al costado inferior izquierdo de la ventana 3D hay una cabeza esa cabeza yo también la puedo girar pero también me puede dar vistas rápidas por ejemplo si yo presiono la flecha que está apuntando hacia la cara me va a ofrecer la vista frontal si hago clic a la flecha que está apuntando desde desde superior me va a ofrecer la vista superior puedo volver a la frontal me puedo ir a una lateral me puedo ir a la posterior de manera más rápida estas son las ventanas presentes ah finalmente el panorex el panorex es una representación de la curva que yo dibujé esta representación se presenta en dos formas primero recolectando toda la información que está presente en el área descrita por las dos líneas amarillas digamos en toda esta área completa hace una reconstrucción que es esta de acá o si quisiéramos ver solo el área de la curva como un corte este botón de acá amarillo que dice alternar entre corte y vista compuesta me va a ofrecer el corte o sea solamente y de hecho se puso en amarilla la línea la curva dibujada lo cual me permite hacer mediciones más correctas en términos de inclinación hay algunos software que son pagados que permiten inclinar estos cortes por ejemplo que estas líneas no fueran rectas sino que fueran anguladas y ver el corte angulado este software no me lo permite pero bien acá yo puedo hacer las mediciones anguladas siempre y cuando esté representado el corte completo o si no con la flecha del corte tangente a la curva también puedo hacer mediciones anguladas bueno eso es respecto a la visualización de las ventanas en el siguiente video vamos a estar hablando de otras opciones de los botones y las barras de herramienta así que muchas gracias y espero estar con ustedes en un próximo video un próximo video